El honor, un honor ayer, la ley, su voz, un negro sin final, por siempre reinará, no hay nadie como el Señor. Su luz, radiante más que el sol, su amor y las caderas, su luz, radiante más que el sol, su luz, radiante más que el sol, su luz, su luz, radiante más que el sol, su luz, radiante más que el sol, su luz, No hay otro nombre en mal, no hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro nombre en mal, Cristo nuestro gloria. No hay otro loria.